Otra de tantas historias Para darse abasto No le importaba arriesgar No le importaba progresar Su mirada era muy dura Su voz con acento estilo mitoacán Una llamada privada Muy inesperada Llegó por sorpresa El joven algo dudoso La pensó muy poco y rápido contesta Se escuchó la voz de un hombre No dijo su nombre Fue directo al grano Me han dicho que tú las puedes Y yo ocupo gente allá en el otro lado Por su manera de hablar Supo que era el animal No me la doy de muy gallo Pero manda el jale y aquí lo sacamos Plazo de veinte y un días Pa' trescientas libras Que le habían mandado Apenas contaban siete Y ya los billetes tenía empaquetados Ya tengo listo el dinero Se acabó el primero Mandel otro viaje Fue grabado con honores Y se convirtió en una pieza importante Empezó a brillar muy fuerte En cantidad los billetes Junto con ellos la envidia Amistades falsas y gente corriente Memorias de las pisteadas Cuando festejaba Era muy alegre Su súper lo acompañaba La traya fajada Pa' cualquier pendiente Siempre jalaba la banda Tomaba bujanas Y también lo estresen Pero como es de costumbre Andando en la lumbre No falta el corriente Ahora cumplo mi sentencia Estoy detrás de las rejas Me van a voltear la cara Dos o tres culebras Cuando esté de vuelta Amanecí con ganas de pistear Y es por tu culpa Porque no me has pelado Ay si te enfado Me disculpas Así me gustas mula Y te voy a decir la neta Entre más me bates Más te seguiré coqueta Que ya te tienen harta Todititas mis canciones Más me parieron terco Y aferrado en los amores Nomás vine a cantarte Pa' que salgas a correrme Y así poder mirarte En los trapos con que duermes Me tienes bien jodido Y quien te manda estar tan buena Pero te apuesto lo que quieras A que te doblegas Y cuando estés conmigo Pienso acariciarte toda A ver si si te amanzo Y te quito lo cabrona Tú no tienes la culpa De haber nacido bonita Pero tampoco yo De que me guste tu trompita Y dile a tu papá Que no me asustan los balazos Y que el que no lo quiera Vas a dormir en mis brazos Y no te hagas la sorda Que te estoy hablando Mula Y vámonos rezo Que ya te tienen harta Todititas mis canciones Más me parieron terco Y aferrado en los amores Nomás vine a cantarte Pa' que salgas a correrme Y así poder mirarte En los trapos Con que duermes Me tienes bien jodido Y quien te manda estar tan buena Pero te apuesto lo que quieras A que te doblegas Y cuando estés conmigo Pienso acariciarte toda A ver si si te amanzo Y te quito lo cabrona Tú no tienes la culpa De haber nacido bonita Pero tampoco yo De que me guste tu trompita Y dile a tu papá Que no me asustan los balazos Y que aunque él no lo quiera Vas a dormir en mis brazos Hoy vamos a luchar por nuestro pueblo Un pueblo valiente Que me enorgullece Soy un michoacano Ya me colgué la arma Y hoy me he convertido En un comunitario Un pueblo de esperanza Y gente buena Y en todo lo bueno Ya todos sabemos Que existe lo malo Vamos por el cambio Porque de todo esto Ya estamos cansados Hoy vamos a pelear Hoy vamos a pelear por los derechos Que nos merecemos Porque hasta el gobierno Se nos hace el ciego Pero a motivarnos Llegó nuestro líder Llamado el abuelo El pueblo unido No será vencido Aquí le decimos Nos sobran motivos Para rebelarnos No somos violentos Pero pelearemos Hasta liberarnos Ya cansado de injusticia Nos levantamos en armas Y ahora estamos en una revolución Dispuestos a dar la vida Por el pueblo Y la familia Por la causa Pelearemos con honor Oremos por aquellos Que murieron Que la vida dieron Mientras defendieron Su tierra y su patria Con la frente en alto Cayeron peleando Por toda su raza No vamos a entregarles Nuestras armas A nuestro gobierno Para ser honestos Ya no hay ni confianza No nos respondieron No nos apoyaron Cuando hicieron falta Reitero Peleamos por el futuro Y estamos seguros Que tarde o temprano Llegará la calma Pero por lo pronto Invitamos a todos A unirse a la causa El pueblo unido No será vencido De nuevo les digo Sobraron motivos Para rebelarnos Y aquí seguiremos No nos rendiremos Hasta liberarnos Con la frente Con la frente muy en alto Y nuestras armas Bajo el brazo Vamos a hacer Que se escuche Nuestra voz Por el pueblo Michoacano Vamos los comunitarios Esperando que el mañana Sea mejor Que tontería Extrañarte Mientras tú me olvidas Dicearte Mientras me rechazas Darlo todo por ti Cuando tú por mí No sientes nada ¿Qué tontería? Yo me muero porque me quisieras Mientras tú quisieras verme muerto Tu amor por mí está dormido El mío por ti tan despierto ¿Qué tontería? Sentir que al marcharte Yo fui el que perdía Tal vez has sido tú La que no merecía Que te amara tanto Y por ti hasta diera mi vida Si me lo pedías ¿Qué tontería? Que seas lo único Que me está faltando Mientras que en tu vida Yo salgo sobrando Tengo un diplomado En amarte Pero en olvidarte Estoy reprobado ¿Qué tontería? Yo me muero porque me quisieras Mientras tú quisieras verme muerto Tu amor por mí está dormido El mío por ti tan despierto ¿Qué tontería? Sentir que al marcharte Yo fui el que perdía Tal vez has sido tú La que no merecía Que te amara tanto Y por ti hasta diera mi vida Si me lo pedías ¿Qué tontería? Que seas lo único Que me está faltando Mientras que en tu vida Yo salgo sobrando Tengo un diplomado En amarte Pero en olvidarte Estoy reprobado Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh! Nací allá en un barrio de Los Ángeles, con muchas ganas de salir adelante En las calles aprendí sobre la vida, aprendí a ganarme el pan de cada día En mi rostro se refleja mi carácter, buen amigo pero soy poco amigable Tengo el porte de mal encachado, tatuajes y cicatrices me han marcado Plasmado en mi brazo el centro de Los Ángeles, orgulloso lo llevo por todas partes Por ahí dicen que tengo finta de cholo, será porque casi nunca me ven solo Ya me ha tocado estar encerrado, y de la muerte varias veces me he salvado Hace tiempo que me ha cambiado la suerte, todo gracias al color de los billetes Dice el dicho hay que sembrar pa' que coseches, que hoy la gente me mira muy diferente Mi hermano siempre ha estado conmigo, más que hermanos somos muy buenos amigos Agarramos la parranda muy seguido, y siempre se escucha la música en vivo Las guitarras, los norteños y las bandas, nos acompañan en nuestras desveladas Los problemas nunca me han gustado, soy tranquilo aunque parezca lo contrario Pero aclaro que tampoco soy dejado, los que me han buscado ya me han encontrado Cuando me enojo en caliente me transformo, desconfieso hasta solo me desconozco Con un cigarro digo hasta luego, me despido caminando por el cielo Un saludo pa' la gente de Los Ángeles, y a Jalisco que también llevo en la sangre En la clica me conocen como el junior, y también me dicen el pelón algunos Tengo curiosidad por saber como eres, si te gusta ir al cine y que haces los viernes Que tan difícil es robarte unos minutos, y si debo pagar o tengo que hacer puntos Me interesa saber si alguien besa tus labios, si estás enamorado o te han decepcionado Que es lo que necesito para estar contigo, con quien hay que pelear por ser más que tu amigo Estoy interesado en cumplir tus antojos, para lograr que un día me mire en tus ojos Dime que tan difícil es emocionarte, y donde está la fila para conquistarte De veras me interesa tenerte conmigo, ser ese que te abrace cuando tengas frío El que te haga cosquillas para que sonrías, quien haga que no sientas las horas del día Dame los requisitos para enamorarte, dime hasta donde tengo que sacrificarme A donde hay que llamar para entrar en tu mundo, que es lo que debo hacer para que estemos juntos Estoy interesado en cumplir tus antojos, para lograr que un día me mire en tus ojos Dime que tan difícil es emocionarte, y donde está la fila para conquistarte De veras me interesa tenerte conmigo, ser ese que te abrace cuando tengas frío El que te haga cosquillas para que sonrías, quien haga que no sientas las horas del día Dame los requisitos para enamorarte, dime hasta donde tengo que sacrificarme A donde hay que llamar para entrar en tu mundo, que es lo que debo hacer para que estemos juntos Los problemas siempre se dan por dos cosas Por envidio, por envidio, por abrir mucho la boca, por eso es que el hombre poco se acelera Tiene escuela y viene de buena madera En el rancho muy seguido lo divisan, su cachucha va sombreándole la vista La humildad siempre la lleva por delante, desde chico se lo inculcaron sus padres Siempre se le mira con una sonrisa, igual puede andar calmado que deprisa Culiacán, Guadalajara y otras partes, al muchacho ya le ha tocado pasearse Al igual haya en la Unión Americana, por Los Ángeles y Las Vegas, Nevada Pero le pusieron cola a los gabachos y mejor se regresó para su rancho El respeto para él es muy importante, por eso es que tiene buenas amistades Es sencillo, no es nada de extravagante, acostumbra andar de playera y guaraches Al rey de la selva tiene de cuñado, gran persona siempre le ha dado la mano Entre grandes, grandes cosas ha aprendido, por eso es que él está muy agradecido Carretera con rumbo al Varejonal, muy seguido se mira el hombre pasar La hielera llena de este castelay, mojarras y un cevichito pa' variar Dice, Jaime hay que disfrutar de la vida, cuando toma siempre lo hace con medida Muy orgulloso se siente de su rancho, lo visita cada que tiene descanso Nunca olvida los consejos de su padre, le han servido para salir adelante No hay día que pase que no lo recuerde, pero con el tiempo ha aprendido a ser fuerte La familia para él es indispensable, aún cuenta con la bendición de su madre Sus hijos son para él lo más sagrado, diera la vida por ellos sin pensarlo Me despido y me voy con una sonrisa, me despido porque ahora sí ando deprisa Pa'l saludo para todos mis amigos, si me ocupan saben que cuentan conmigo Yo soy Jaime un pa' todos mis camaradas, así me conoce toda la flebada Con permiso aquí andaremos bien pendientes, con respeto me despido de mi gente Si no me querías, por qué me besabas y hasta me mordías Por qué se te quiero si no lo sentías, por qué me decías que solo eras mía Si no me querías, por qué le quitaste la llave a tu cuerpo Y me regalaste tan bellos momentos, por qué me dejaste sentirme tu dueño Para qué tantos besos, si al final de cuentas no hablabas en serio Por qué te esperaste hasta este momento, me dices adiós cuando yo más te quiero Para qué tantos besos, si de todas formas no estuve en tus planes Por qué reclamabas y hasta me celaste Por qué me atrapaste y después te alejaste Por qué preguntabas por mí Cada vez que yo me alejaba de ti Si no eras feliz Entonces, ¿por qué te entregabas a mí? Para qué tantos besos, si al final de cuentas no hablabas en serio Por qué te esperaste hasta este momento, me dices adiós cuando yo más te quiero Para qué tantos besos, si de todas formas no estuve en tus planes Por qué reclamabas y hasta me celaste Por qué me atrapaste y después te alejaste Por qué preguntabas por mí Cada vez que yo me alejaba de ti Si no eras feliz Entonces, ¿por qué te entregabas a mí? De la sierra hasta los mares Ya conozco mucha gente Entre ranchos y ciudades Tengo amigos influyentes Y hay algunos que me estiman Que por mí darían la vida Vengo de humilde familia Y aquellos consejos que me dio mi viejo Nunca se me olvidan A pesar de ser tan joven Me la rolo entre los grandes Muy seguido voy y vengo De Culiacán a Los Ángeles Voy a cuadrar mis negocios Con gente muy importante Nunca descuido el trabajo Y después de un buen tratún Buen vino destapó Para celebrarlo Yo no soy de pleitos Yo soy de trabajo Para hacer billetes Nunca me les rajo También muy seguido Me ven en el rancho Tomándote catelite Cuando descanso Salud por las amistades Y los familiares Brindemos por los que en verdad son leales Me gusta vivir la vida Y me divierto a lo grande En Las Vegas ya me han visto Yo apostando de los grandes En Hollywood y en Miami También me gusta pasearme Pero nada como el rancho De donde yo vengo Me siento orgulloso Por nada lo cambio Allá por Jesús María Hay un león al que respeto Pocas personas como él De humildad y de talento Le he aprendido muchas cosas Me ha dado buenos consejos Estoy muy agradecido por estar conmigo Sabe que lo admiro Y estamos al tiro Le doy un saludo para mis amigos Para los que siempre han estado conmigo Para los pelones y para el moreno Un abrazo fuerte y seguimos al tiro Ya me llaman los deberes Hay muchos que haceres Primero el trabajo Y después los placeres Música Música Esta vez me quiero enamorar Ya estoy cansado de buscar Hoy lo que quiero es encontrar A quien amar Me quiero enamorar Ya no quiero ir de cama en cama Quiero compartir con alguien Mis besos Mis besos Mis caricias Mis mañanas Y tú puedes ser Quien apague mi ser Él me llene de calma Quien comporte mi alma Yo sé que tú puedes ser Porque en tu mirada Lo que tanto buscaba Por fin lo encontré Por fin lo encontré Por fin lo encontré Por fin lo encontré Y tú puedes ser Chiquitita Porque en ti Todo lo encuentro Chiquitita Música Ya no quiero ir de cama en cama Quiero compartir con alguien Quiero compartir con alguien Mis besos Mis caricias Mis mañanas Y tú puedes ser Quien apague mi ser Él me llene de calma Él me llene de calma Quien comporte mi alma Yo sé que tú puedes ser Porque en tu mirada Lo que tanto buscaba Por fin lo encontré Y tú puedes ser Porque un día te soñé Y ahora que te tengo No voy a soltarte Te juro que no lo haré Porque en tus ojitos Lo que tanto buscaba Por fin lo encontré Música Nací en el agua caliente Después me fui a Culiacán Ahí me metí en el ambiente Buscando billetes para progresar Música Se me empezó a ver dinero Los ángeles trafiqué Pero nunca falta el perro Que mirando el hueso Lo quiera morder Música Querían un secuestro express Con mis hijas de rey A mi familia el precio No vendrá un pendejo A quererlo poner Música Deseaba estar yo también Pa' podérmelos comer Veo que me tenían respeto Sabían que con pleito No iban a poder Música No tardé pa' dar con ellos Música Y esa deuda fui a cobrar Dije de una vez al cuello Por bravo ese perro Lo voy a matar Música Llegué tumbando la puerta El agua clara no está Ya me tenían la respuesta Un cuatro en la mesa Me vine a topar Música Mi braunilice accionar Pero no me dio pa' más Me contestó un R15 Esos proyectiles fueron mi final El karma viene y se va También se escucha por ahí Ese R15 descansa Nadie de la parca se puede escapar Música Que aparte de un camino muy triste Te ayudé a manos llenas en todo Como al cielo no pude subirte De alfumbre donde pisas con oro Como a nadie en el mundo te quise Ahora puedes creerme que te odio Yo te puse las alas que tienes Pero puedo cortarte las plumas Si le digo a la gente quién eras No te queda con que les presumas Porque tú no naciste con bienes Ni en la vida has tenido fortuna Como Dios da la dicha y las penas Yo te di algo que puedo quitarte Te subí a un pedestal de grandeza Y te bajo si quiero bajarte Pide a Dios que no diga quién eras Porque ahí es donde está tu desastre Música Y te bajo cuando yo quiera bajarte mija Y vámonos recién Música Más valía que te hubieras perdido Donde nunca te hubiera encontrado Porque así pensaría en tu cariño Al igual que algo grande y sagrado Pero ahora lo que has conseguido Es que te hable con tanto descaro Como Dios da la dicha y las penas Yo te di algo que puedo quitarte Te subí a un pedestal de grandeza Y te bajo si quiero bajarte Pide a Dios que no diga quién eras Porque ahí es donde está tu desastre Música Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste ya después me buscará Pues mira Te fallaron tus deseos Y al final de cuentas Fuiste tú quien me extraño Música Me niegas por orgullo a tus amigas Música Y bajas la mirada por temor Música Música Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste Llorar por este amor Música Nadie sabe lo que tiene Música Hasta que lo ve perdido Música Nunca tú debiste decidirlo Música Pues creo que eran cosas de los dos Música Nunca tú debiste decidirlo Música Pues mira Ya aprendiste la lección Música 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 Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba Música Que pasó Música Música Que quieres regresar Música Y vienes a contarme tus fracasos Música Y quieres remediar la situación Música Pretendes que yo olvide lo pasado, que te perdone todo y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección Traigo una baraja con cuarenta cartas, que ayudo a olvidarme de cualquier traición Traiciones que dejan algunas ingratas, que son para el hombre de mal corazón Si es el rey de copas, en carta primera, que anuncia parrandas con algún amor Es la sota de oros, una traicionera, que entrega sus besos sin dar condición Ya sé que me dicen el enamorado, allá por el rancho donde yo nací Porque yo soy hombre, no soy un dejado, me gustan las hembras, palabra que sí No traigo secretos de la magia negra, ni huesos de muertos para enamorar Una buena suerte es la que me cargó, que nadie en la vida me la ha de igualar Ahí le va muchachos, en mi despedida, un grito ranchero por vida de Dios No se les olvide que todo en la vida, tiene su movida, si hay buen movedor Tengo curiosidad por saber cómo eres, si te gusta ir al cine, ¿qué haces los viernes? Que tan difícil es robarte unos minutos, y si debo pagar o tengo que hacer puntos Me interesa saber si alguien besa tus labios, si estás enamorado, te han decepcionado Que lo que necesito para estar contigo, con quien hay que pelear por ser más que tu amigo Estoy interesado en cumplir tus antojos, para lograr que un día me miren tus ojos Dime qué tan difícil es emocionarte, y dónde está la fila para conquistarte De veras me interesa tenerte conmigo, ser ese que te abrace cuando tenga frío El que te haga cosquillas para que sonrías, quien haga que no sientas las horas del día Dame los requisitos para enamorarte, dime hasta dónde tengo que sacrificarme A dónde hay que llamar para entrar en tu mundo, qué es lo que debo hacer para que estemos juntos Y de veras, si supieras cuánto me interesas Estoy interesado en cumplir tus antojos, para lograr que un día me miren tus ojos Dime qué tan difícil es emocionarte, y dónde está la fila para conquistarte De veras me interesa tenerte conmigo, ser ese que te abrace cuando tenga frío El que te haga cosquillas para que sonrías, quien haga que no sientas las horas del día Dame los requisitos para enamorarte, dime hasta dónde tengo que sacrificarme A dónde hay que llamar para entrar en tu mundo, qué es lo que debo hacer para que estemos juntos 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 tú y yo Juntos 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 Juntos